Expectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 La 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 Que viva España El inconfundible sonido de las gaitas que identifican algún pueblo de la península La amalgama de sabores y texturas únicas de la paella La tensión latente, muerte de la bestia o gloria del torero en la plaza de toros El recuerdo de pensamientos del circampeador o del hidalgo montado de la mancha Dalí, Picasso, Goya pintaban imaginariamente un pedazo de España en la Argentina El deportivo español Sinónimo periodístico de furia española Notas, actualidad y toda la cobertura de las ligas españolas de fútbol Furia española, dirección general Marco Fiamingo y Ariel Bebacua Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¡Qué calor en la ciudad! 26 grados a esta altura de la noche, 21 horas, 5 minutos, 28 de térmica Un horno, la ciudad de Buenos Aires Arde la ciudad, como dice la popular canción Y nosotros aquí, como siempre, para acompañarte en esta jornada veraniega Arrancando el fin de semana Con el receso futbolístico El equipo del Pato Franzoni está licenciado También las gallegas que hicieron historia Y ascendieron a primera división Estaremos con los temas de interés para los socios Y simpatizantes de nuestro querido deportivo español Como hace 25 años, junto a vos Y también en España La Copa del Rey da batacazos El Alcoyano, el equipo de la Moral Con quien hablamos Con uno de sus referentes Hace algunos días Y se dio el milagro de eliminar nada menos que el Real Madrid Será tema prioritario esta noche Aquí en Furia española También vamos a hablar con otro de los batacazos Otra de las sorpresas de la Copa del Rey Seguramente en un ratito en el aire De Ecomedios AM 100220 Con Gerardo Subirana en la operación técnica Y con Ariel Bebacua y Alfredo Ali Los saludo, compañeros Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Marcos? Hola, Turquito La plantilla españolista volverá al trabajo El lunes 1 de febrero Por la mañana ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches Si el otro día hubo un escape de gas en el centro de Madrid Y hizo ruido Ni se dan una idea Lo que causó la derrota del Madrid Frente al Alcoyano por los 16 de Copa Vamos a estar hablando de eso También de lo que dejó la jornada 19 Y el principio de la 20 Un Atlético de Madrid que sigue líder Con un Lucho Suárez entonadísimo La segunda división con un español cada vez más fuerte Y, lógicamente, vamos a repasar el mercado de pases Sin descuidar la nomenclatura de partidos de los octavos de final de la Copa de Su Majestad Cuatro, tres, veinticinco, mil, dos, veinte También tenés la alternativa del contestador automático de Aymen, mil, dos, veinte Quince, cinco, dos, cincuenta y cuatro, veintitrés, cincuenta y tres También nos podés visualizar en ecomedios.com y en radiofuria.com. Punto, ahora arrancamos nuestro programa y nos metemos, si les parece En la actualidad del fútbol profesional Instituto Santiago Apóstol Un proyecto educativo laico, bicultural, ágil y moderno Creado para que sus hijos afronten los retos del futuro Abierta la inscripción, nivel inicial, primario y secundario Instituto Santiago Apóstol Paso cincuenta y uno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono cuatro, novecientos cincuenta y cuatro, seis, seis, tres, siete Seguinos en Twitter, arroba radiofuria Mindtech Ingeniería Más de treinta años fabricando calidad Conozca nuestra variedad de válvulas Conexiones e insumos para redes de agua y gas En triple W punto mindtech punto com punto ar Consultas al cuatro, novecientos diecinueve, nueve, nueve, siete, seis Bien, Ariel, se terminó el torneo de transición para Español El domingo, llegamos corriendo aquí Después de visitar a el lechero en General Rodríguez Cumplimos como siempre con la audiencia Llegamos aquí a la radio, en el centro porteño Después de la victoria bien elaborada Cuatro a dos ante Alem Que no la alcanzó Se acordó tarde el equipo de Franzoni Lo decíamos también en nuestro website En la crónica que hacemos cada partido En radiofuria.com.ar Se acordó tarde porque Español Ganó los últimos dos partidos Y convirtió cuatro dianas En cada cotejo Es cierto que también encajó muchos goles Y un equipo que fue goleador y también lo han goleado Ganó tres y perdió dos No la alcanzó porque Luján fue el mejor de todos Al menos en esta fase regular Y consiguió el pasaporte para los cuartos de final A los datos, Marco, que estás marcando Que ganó Español en tres ocasiones Y fue derrotado en dos partidos Convirtió 11 goles Le encajaron 10 tantos Derrota ante Excursionistas Victoria ante El Porvenir Derrota ante Luján Y victorias ante Midland y Alem Los goleadores de este torneo de la Revalida Con dos anotaciones Benítez, Tabone, Massa y Alfenoni Y con un gol cada uno Pérez Serra, Leguizamón y Senatore Creo que vamos a coincidir Porque incluso lo reflejamos en Instagram En arroba Radio Furia Ok Con la gran cantidad de seguidores Que van opinando en esa consigna De quién fue el jugador más parejo En estos cinco partidos Ganó por lejos el arquero Sebastián Anchoverri Esto dice algo Por eso yo decía Está bien que tenés que tener un arquero Para ser campeón Y Anchoverri así lo es Para buscar un equipo realmente muy competitivo De cara al próximo campeonato No nos quedemos, decía No hay que encandilarse con la imagen Del último partido Porque hay que hacer un raconto Una evaluación exhaustiva De lo que fue toda la temporada Donde Español terminó anteúltimo Cuando llegó la pandemia Y después se acordó tarde De clasificar En los primeros tres partidos Tuvo muchos altibajos Al porvenir le ganó de Chiripa Perdió bien con Luján Perdió bien con excursionistas Y después le ganó bien a Midland Y a Alem Por eso decíamos que Se acordó un poco tarde Para ello la reunión Yo digo muy importante Porque hay que hablar muchas cuestiones Me decían De un lado y de otro El cuerpo técnico Con Jorge Franzoni A la cabeza Y del otro lado La dirigencia del club Con Diego Elías Seguramente acompañado Por algún integrante De comisión directiva Con el grupo económico Para hablar de muchos temas Esto será lunes o martes Me decían Objetivos Las bajas Que va a haber seguramente Los refuerzos Los puestos Donde hay que reforzar el equipo La planificación semanal también Las formalidades El trabajo La convivencia Las exigencias Los futbolistas promovidos El análisis Jugador por jugador Lo que decía De los refuerzos Es clave Tres Tienen que llegar Veremos cómo da la billetera Para ser titulares Español no necesita Incorporar Para rellenar Una plantilla No hay que reincidir En esos errores Y después habrá que ver El tema organizativo Logística Para Una temporada larga Donde Español No puede dar Ningún tipo de ventajas La base La tiene Pero necesita Jugadores claves En una columna vertebral El arquero está Necesita Un número 5 Y un atacante De gol Más allá de que Español tiene A Tabone Y a Rodríguez Seguer Que hay muchas esperanzas Cuando se ponga bien Después de COVID El ex goleador De comunicaciones Y de colegiales Y creo que también Le hace falta Marcos A este equipo Un jugador Un enganche Que se cargue El equipo al hombro Y que haga jugar Al equipo Hoy en día Del Pato Franzoni También me decían Por los laterales Alguna variante Hay algunas dificultades Por ese sector Más allá de que También hay que ver Adentro Que se requiere Y que dispone El cuerpo técnico Para darle posibilidades Porque hasta ahora Vimos siempre a Bocos y a Hernández Y habrá que ver Algún otro jugador Que está en el plantel Y si no buscar Alguna otra alternativa Jugadores que Ya han tenido Su posibilidad Y no rindieron Entonces Esa reunión Tiene que ser Muy importante Deben decirse Las cosas De frente Para que no haya Después Teléfonos descompuestos Me parece a mí Siempre por la salud Del Deportivo Español Que está por encima De todos Y de ahí en adelante Construir Un norte Un plan estratégico Futbolístico Que lo deposite Español Desde el arranque En un equipo Altamente competitivo Para pelear Los primeros puestos Yo voy a decir Marco solamente esto Sobre este tema Ojo que la reunión Puede derivar En cualquier cosa Nada más Ojo con esta reunión Porque pueden Pasar situaciones Que tal vez Hoy están firmes Y por ahí En cuatro días No lo están Ojalá ¿Cómo lo que ocurre? Ojalá que no Que reitero Que pueda haber Un acercamiento En ese sentido O consenso Obviamente Que todos buscan Lo mejor Para que Español Esté peleando arriba Y por eso Y por eso decía Es una etapa De evaluación Para ver Qué es lo que Se necesita Para mejorar Cada uno De su lugar Cada uno Tiene que cumplir Su función El directivo El directivo Tiene que dirigir Bien El grupo económico Tiene que cumplir Desde su rol El cuerpo técnico Tiene que trabajar Bien Tiene que Los jugadores Comprometerse Con la causa Como profesionales Todas las patas De la mesa Firmes Para buscar El objetivo Que todos queremos Los españolistas Que es Pelear por el ascenso Así lo marca la historia No puede haber más Errores Que se reincidieron En español Y esperemos Que esta vuelta Sea la definitiva Para que El club Esté en el lugar Donde se merece Como primera medida Luchar arriba En los puestos De vanguardia Para buscar el ascenso Creo que la C Es una categoría Incómoda Para el deportivo español Como lo dijimos Antes Marcos La plantilla roja Volverá al trabajo El primero de febrero Por la mañana El lateral Volante Del deportivo Nicolás Moreno Ya está recuperado Del COVID Y el sábado Previo Al último partido Antalén De visitante La plantilla españolista Cobró El 60% Del mes de diciembre Bien Por último Me decían Que hay una lista Preliminar De bajas Que se va a charlar También en esta reunión Habló de bajas De futbolistas En esta reunión Que habrá entre Franzón y Cuerpo Técnico Dirigencia Para evaluar Esa famosa lista Que siempre Surge De prescindibles Cuando termina Un campeonato Y empieza otro Sabiendo que En la primera Más a fondo Hay que ver La autocrítica Que tiene que hacer Cada uno Todos Todas las partes De español En un punto Se han equivocado Para hacer la campaña Que se hizo Si a mí me preguntaba Marcos La campaña fue Pésima En total De la primera De la primera fecha Hasta la quinta jornada Del torneo Revalia Yo creo que en esta última etapa El equipo mejoró Pero no la alcanzó No sé si pésima Pésima Cuando vino la pandemia Pero sabés que Marcos En la zona que jugó Español Jugó con los cinco Peores equipos Del campeonato Tal cual Terminaste tercero En esa zona Si es cierto Si uno repasa La historia Vos tenés que pelear arriba Pero la realidad indica Que hoy Tenés que No reincidir En los errores Por eso decía Y buscar Los mejores fundamentos Que están hoy Ponerlos Los puntos Sobre las IES Y No es fácil El tema económico Hay que ver la billetera Hay que ver los recursos Que se cuentan Para ir a buscar Esos tres jugadores Reitero Que necesita Español Para armar un equipo Altamente competitivo Hoy es competitivo Y hasta ahí Y si me apurás Un poquito Es un poco blandito El equipo A mi gusto Pero Veremos Qué es lo que Sale en la reunión Y después El horizonte Que se viene En cuanto a los refuerzos Y la conformación De un plantel Que se va A delinear De cara Al campeonato Que va a iniciarse En teoría Fin de febrero Primer fin de semana De marzo No deje de probar El jamón crudo De los calvos El 42 Porque con frigorífico Los calvos Uno se tienta España Excelencia médica Y respaldo internacional Costos de obra social Y servicios De medicina privada En todo el país España La empresa social De salud De la colectividad española En la Argentina Para jubilados Monotributistas Y empleados En relación de dependencia 4382-0400 Venezuela 1146 Capital Tienda de café Deliciosa pastelería Alborzos increíbles Y el mejor café Molido a la vista Tienda de café En La Croce y Migueletes Y en Avenida del Libertador Esquina Juramento Belgrano Delivery 4783-0840 Lácteos Vidal Mejor no hay Porque la mejor pizza Se hace con la mejor mozzarella www.lácteosvidal.com.ar Para comer bien Pizzería Solera Hechas con la mejor mozzarella Pizza al Corte En Villa del Parque Cuenca 2756 Y en el microcentro Sarmiento Esquina Maipú La Secretaría General de Migración De la Junta de Galicia A través de la Delegación En Buenos Aires Abre sus puertas Para cubrir todas las necesidades De la Comunidad de Gallega Acérquese a Bartolomé Mitre 2550 Llámenos al 4952-9400 www.galiciaaberta.com Frigorífico Pelayo Los mejores fiambres Embutidos y ahumados De la región 4686-4336 Pizzería El Hombú Avenida Gaona 2304 Frente a Plaza Irlanda Inazca Esquina Jonte Capital Grupo 55 De Emanuel Gijón Empresa de Servicios Para la Construcción Y Logística Arana 1020 Luis Guillón Hotel Autopista Salta 1446 Plaza Constitución 4305-1634 Panadería y confitería La Exquisité Con el sabor Y la atención De siempre Caracas 2270 Capital Pedí presupuesto Al 4 582-8478 En Belgrano Fábrica de Pastas Frescas La Buenos Aires De Paco Elaboramos Exquisiteces Para Tuvexa Alto Laguirre 2210 Y Bucareli 2599 4521-5750 Santa Gal Artículos Sanitarios Distribuidor Oficial De FB Avenida Independencia 2218 Capital 4942-9869 Compañía Asturiana SRL Elabora y distribuye Productos de Primera Calidad En Café Y T3 Atención Esmeralda La Gastronomía Más de 50 años De calidad Compartidos con Vox 4712-4000 www.cafetresasturiana.com.ar Seguimos haciendo Furia Española Como hace 25 años Junto A la Liga A la Segunda División A la Segunda B Y a la Copa del Rey Y hablando de la Copa De Su Majestad Una de las campanadas La dio El equipo Revelación El equipo Madrileño Naval Carnero Vamos a hablar con El futbolista Juan Schneider El hijo del mítico Bolivar del Zaragoza Entre otros tantos equipos ¿Qué tal? Juan Buenas noches ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Me imagino que muy feliz ¿No? Por tu presente Por lo que estás Consiguiendo con tu equipo Allí en la Copa del Rey Como le sucedió El Alcoyano Ustedes también Haciendo historia Sí, muy contentos El Naval Carnero Es la primera vez Que llegaba A jugar Creo que 16 sábado O 32 sábado De final Y pasamos 3 rondas más O sea que Cada día más contentos Estamos disfrutando mucho De este año de fútbol A pesar de De bueno De todo lo que Conlleva la pandemia Las restricciones Y demás Pero bueno Por suerte Nos está yendo bien Esperemos que siga así En la liga Volver a arrancar Como empezamos Y que todo vaya Para arriba Juan ¿Están viviendo Un momento Soñado? Sí Sí La verdad que sí Porque nosotros A principio del año Siendo el Naval Carnero En la liga Digamos De segunda vez No esperábamos Estar hasta arriba Como estamos hasta ahora Que estamos Entre los tres primeros Y en Copa del Rey Lógicamente Esperábamos pasar Una Alguna ronda Teníamos esperanza Pero nunca nos imaginamos Llegar hasta acá Así que Sí Ojalá Ojalá Podemos hacer un poquito Más de historia Y seguir disfrutando Como hasta ahora Que es también Lo que nos lleva al éxito Cuéntanos ¿Cuál fue la clave Del triunfo Ante el equipo armero? Ante el Eibar En casa Con dos dianas tuyas A ver Las claves Es competir Como estamos compitiendo Todos los partidos Somos un equipo Que trabaja mucho Sabemos a lo que jugamos Vamos todos juntos De la mano Tenemos un gran grupo humano Y eso después Se ve en la cancha Competimos Defendemos Somos duros Encima de nuestra cancha Es artificial De dimensiones No muy grandes A los equipos De superior categoría Se le complican más Así que Bueno El trabajo Al final El trabajo Suple muchas otras carencias Y nosotros En eso Estamos Haciéndolo muy bien Tú has hablado Del trabajo En equipo Y quiero preguntarte La experiencia Del trabajo Que han hecho Para sacar La nieve Que había en el campo Un equipo de juego En Madrid Después de la nevada Increíble Después de 60 años Histórica Lo que fue La previa De ese partido Ante el Eibar En casa Con la nieve Y todo lo que Conllevaba ese partido Atípico Y había mucha gente Que la semana anterior Se suspendió La jornada de liga Mucha gente Mucha gente dudaba Que se pudiese jugar Decepcionada Porque en el pueblo Y en el club Nunca habían visto Una competición así A estas alturas Y la verdad Que somos El único O de los dos Tres equipos Que en toda la comunidad De Madrid Pudieron limpiar la nieve Así que Estamos muy agradecidos A toda la gente Que fue a ayudar El club Pidió ayuda Por las redes sociales A la afición A la gente del pueblo Se presentó mucha gente Mucha gente del club Chicos de las inferiores Fueron a ayudar también La verdad Que se lo agradecemos mucho Porque No perdimos casi Ni un día de entrenamiento Gracias a ellos Pudimos entrenar Cosa que otros muchos no Y por suerte Le pudimos dar Las gracias Con la alegría De la victoria Contra Leiva Juan Los equipos Que permanentemente Juegan en campos De hierba natural ¿Crees que cuando van a jugar A terrenos De cepet artificial Como vuestro campo ¿Se les complica Y mucho? Se complica No sé Si mucho o poco Pero es verdad Que se nota Igual a la inversa Nosotros estamos acostumbrados A la artificial Y cuando vamos Por ejemplo Fuimos a jugar Contra el Real Madrid Cuesta adaptarse Al bote De la pelota Va a la pelota Mucho más rápido Bueno Al final Parecen deportes Diferentes Y más Para un equipo De primera Que está tan acostumbrado A jugar En natural Todos los días Entrenar todos los días Entonces Ahí Eso nos aporta Una ventaja Sobre todo Contra esos Esos equipos Después Contra los equipos De nuestra liga Menos Porque Porque lógicamente Muchos tienen Artificial También En el sorteo De hoy Donde tú Has participado En la Real Federación Española de Fútbol Tocó El Euro Granada Digo el Euro Granada Porque Ya tiene su experiencia En la competencia Europea Que no es poca cosa Está haciendo Una buena liga Tiene jugadores Tiene jugadores muy buenos ¿Cómo toman Este duelo A partido eliminatorio En casa Frente al equipo Andaluz? Sí Habrá de Granada Lleva dos años Muy buenos Tienen buenos jugadores Jugadores con historia Como Roberto Soldado Jorge Molina Son un equipo Muy bueno Está claro Por eso están jugando Europa Por eso están En primera división Tan arriba Nosotros lo vamos a afrontar Con la misma ilusión Las mismas ganas Que le pusimos A los dos Los dos anteriores No perdemos nada O sea que no tenemos Precio en ninguna Lo intentaremos Como te dije antes Con mucho trabajo Mucho esfuerzo Después La suerte dirá Necesitaremos también Ese poquito de suerte Que hace falta Para conseguir Estas cosas históricas Y disfrutar Una vez más Juan ¿Este tipo de partidos Se disfrutan mucho más? Y más por esta competencia Una de las más lindas De España? Sí Se disfrutan mucho A ver Nosotros Yo contra equipos De segunda vez Llevo años jugando Obviamente Hay en los que te van Mejor Peor Pero al final Son rivales Que sabes Que te vas a enfrentar Son competiciones Que sabes Que vas a jugar A menudo Que vas a poder ganar Perder Constantemente A octavo Al final No llegué nunca Es muy difícil Haber llegado hasta acá No sé si lo conseguiré Alguna vez Lo mismo para el club Lo mismo para mis compañeros Para el pueblo entero O sea que Llegar a estas instancias Es Es algo que te llena Te llena Y ojalá Podamos hacer un buen partido Dar la cara Y ojalá Ojalá Hacer Algo histórico Llegás 17 goles Con la casaca del naval Estás haciendo historia Has hecho dos goles En partidos Trascendentales Eliminaron a las palmas Antes también a Badajoz Estás en uno de tus mejores Momentos futbolísticos Sí Sí Yo creo que Bueno En mi carrera He tenido Varias etapas He tenido una etapa muy buena Cuando estaba en el Salagosa B En segunda Con el Huesca El Toledo Después una racha mala Y bueno Llevo ya un par de años Acá en el Navacarnero He vuelto a disfrutar Del fútbol Porque las cosas Cuando no te van bien Al final Se sufre mucho Aquí he vuelto a disfrutar Se nota Porque al final El rendimiento en la cancha Va muy acompañado De lo mental Al final El fútbol Es todo confianza Todo Ganas Y poder hacerlo bien Me siento muy cómodo Muy querido en el equipo Y eso al final Ayuda a que A que esté aprovechando El tiempo Para agradecerle El cariño En forma de trabajo Y ojalá que con más goles Si bien Con el Navacarnero Le están haciendo historia No hay dudas Que el Alcoyano El equipo de la moral En España Que todo lo puede Parece Elimina al Real Madrid De Zidane Que se habla Por estas horas Allí en la capital De España De la eliminación Del equipo de Zidane Y este batacazo Que consiguió El Alcoyano Como en su momento Lo hizo el Alcoy Corcón Como lo hizo la Real De Unión Equipos del Ascenso De España La verdad que Una crisis Para el Real Madrid Ya se habla De sustitutos Para Zidane Se habla De jugadores Que no están al nivel Jugadores que se tienen que ir Bueno Al final Son todas las repercusiones Que tiene Cuando un equipo De la envergadura Del Real Madrid Sufre un traspies así Tiene jugadores Para superarlo Está claro Y bueno Harán todo lo posible Para ellos Y después del Alcoyano Estará disfrutando Como nadie Los jugadores Si yo te digo Que estoy contento Por haberle ganado Al Eibar Y lo estamos disfrutando Imagínate Ganarle A todo un Real Madrid Y hacerlo De esta manera Disfrutando Que lo vea todo el mundo Y bueno Pudiendo pasar A una ronda Más de Copa Y poder hacer Un poquito más de historia También Que seguramente Tendrán esa Esa ansia Y esa ilusión Y ayer Juan No le fue fácil Al Barça También pasar de ronda No, no Al final Se está viendo Que en el fútbol Se compite muy bien De las categorías Inferiores Obviamente Habrá menos calidad Habrá menos capacidad Técnica Pero al final Con trabajo Con esfuerzo Con un buen trabajo En grupo Sobre todo Se puede hacer Muchas cosas Al final Los equipos de segunda Van ganando nivel Los equipos de segunda Van ganando nivel Cada vez Se ven más sorpresas De estas Y bueno Para los que jugamos En esas categorías Al final Nos agrada Ver que en nuestro trabajo Sale recompensado Que podemos Llegar a A tener Estos Estos reconocimientos Y ojalá Podamos conseguir más Fotobolísticamente ¿Qué tiene Juan Schneider De su padre? Bueno Yo de mi padre No vi mucho Por desgracia Yo era chiquito Veo vídeos Veo algunos goles Grabados Yo Lo que siempre Él me ha intentado Inculcar Y que yo sé Que él tenía Es la lucha Que la lucha Al final El trabajo El sacrificio Eso no puede faltar Después Bueno Cada uno tendrá Su calidad Cada uno tendrá Sus puntos fuertes Sus puntos débiles Pero al final Con lucha Con trabajo Sacrificio Todo eso Ayuda a conseguir Lo mejor de cada uno Y yo creo que eso Lo saqué de mi padre Y es algo vital Para cualquiera Seguramente Será un orgullo Para ti Que tu papá Haya ganado Tres veces La Copa del Rey Que haya sido Figura emblemática Del Zaragoza En la Recopa Que le haya ido bien Al Español En el Real Madrid En el Atlético Para vos Es un orgullo Y a su vez ¿Ha sido en algún momento Una presión En el rendimiento Del campo de juego? Nunca Nunca A ver Para mí siempre fue un orgullo Ser quien soy Llevar el apellido Que tengo Bueno He tenido Compañeros Hijos de otros jugadores Que Por distintas causas Han usado otro apellido Ahí jugando Cuando eran chiquitos Yo nunca Estoy orgulloso De que mi padre Sea quien es Me da igual Que cuando hablen de mí Hablen de él Es más Me alegra Y después Presión Nunca he tenido Nunca La verdad que no Muchas veces Me lo han preguntado Muchas veces Lo han insinuado Me han hecho comentarios Pero yo sé Que a donde llegue Depende de mí Tendré la ayuda Incalculable De mi padre Como siempre Pero al final Yo soy el que trabaja Yo soy el que Consigue o no las cosas Y eso siempre Y eso siempre lo he tenido Muy claro Así que La verdad que Presión Nunca he sentido Ninguna Es más la Autopresión Que me pongo yo Que la que me ponen Los demás Juan Sabemos que sos Un muy buen Cabeciador Que te gusta Ganar de arriba ¿Quién es mejor En esa posición En cuanto a ganar de arriba? ¿Cristiano O Sergio Ramos? Uf Yo creo que Bueno Sergio Ramos En defensa Es criminal Pero yo creo que Cristiano Tiene una capacidad Atlética Superior a todos Yo creo que El salto La capacidad Que tiene para elevarse Y además De estar siempre Bien ubicado En el área Es el mejor del mundo En eso creo que es el mejor ¿Cómo se ve Juan El fútbol Argentino A la distancia? Difícil Difícil por el horario Pero bueno Mi padre siempre Lo disfruta mucho Nosotros hemos visto Muchos partidos Al final Se habla mucho Sobre todo De River y Boca Del resto de equipos Se habla poco A no ser que hagan Un campeonato Una Libertadores Es increíble Solo se habla De River y Boca Pero bueno Se ve Se ve Por suerte En esta época Ya Podemos ver Fútbol de todo el mundo Y gracias a ello Podemos Seguirlo constantemente Juan Te agradecemos Esta charla Con Furia Española Te mandamos Un fuerte abrazo Y ojalá Que sigas Por esta Senda De goles De triunfos Para poder Rebolegar al Granada Y seguir haciendo historia En la Copa De su Majestad Un abrazo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer Un abrazo Un abrazo Un abrazo Tú decines La mejor playa Usemos repelentes Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Turquito, si te parece Vamos con el puntapié inicial De la Copa del Rey Ni que hablar Lo que le pasó Al Real Madrid Ya lo había sufrido Lo hablamos Con Juancito Schneider Con Alcorcón Y Pelegrini Te acordás Real Unón de Erum Últimamente Se le está complicando La Copa del Rey Al Merengue Sí O no se le complica Y la tira Como dicen en España La tira La tira La desecha Da la sensación A veces de entender ¿No? Desde lo demostrado En el campo de juego En el caso puntual De lo que pasó Con el Real Unión de Irún Y lo que pasó También con Alcorcón Cuando terminaron Las temporadas De esas eliminaciones Los técnicos Los técnicos rodaron Es así No siguieron Al frente De Madrid Veremos lo que pasa Con Sigan Que tiene COVID-19 Que no viaja A la capital Vasca de Victoria Una vez más Juega de Madrid Con un equipo Como digo siempre, 4-3-3 no sale de ese 4-3-3 sin Edith Zidane, usando a Lenín como portero, que la temporada pasada estuvo a préstamo en Oviedo y no tuvo una buena tarea en el club asturiano, y volvió al Madrid porque es dueño del pase, y bueno, y estas cosas pasan. No es para justificar nada, porque Lacoyano ganó bien el partido, pero demasiada ineficacia en algunos jugadores, caso Marcelo, caso Ico. Después estamos para analizar si las compras del Real Madrid esta año dieron su fruto o no. Eso será un momento más adelante, cuando esté por terminar la temporada para analizar. Pero Bergen, yo sé la eliminación del Real Madrid a manos de Lacoyano que fue muy oportuno y astuto. También estos 16 agos dejaron los siguientes resultados, el Real Sociedad le ganó 2-0 al Córdoba, Aletti le ganó 1-1 al Ibiza, el Barcelona le ganó 2-0 al Cornela, Betis eliminó el Sporting de Gijón, ganó el equipo del Ingeniero 2-0, Valencia 2-0 al Alcorcón, Villarreal 1-0 al Tenerife, el Nama al Carnero 3-1 al Eibar, el Granada le ganó 2-1 al Málaga, el Osasuna como visitante venció 2-0 al Español, Rayo le ganó 2-0 al Elche, Girona 2-0 al Cádiz, Almería 5-0 a la vez, fue en la Brada y Levante y bueno 1-1, pasó el Levante desde los 12 pasos, la Peña Deportiva cayó 1-4 con el Valladolid, y el Sevilla le ganó al Leganés por la mínima. Hoy se lo tienen en los octavos de final, y arrojó estos emparejamientos a partir del 26 de enero. Valladolid bajó con el Levante, Girona con el Villarreal y el Betis frente a la Real Sociedad. El 27 de enero, Sevilla-Valencia, Almería-Osasuna, y Rayo-Barcelona, sin lugar a dudas, el bombo más importante de estos octavos de final. El 28, el sorprendente y auspicioso Navalcarnero recibió al Granada, y el Alcoyano ante el Aleti de Bilbao. Repasemos lo que ocurrió entre semana con la Liga, la 19ª jornada, se terminó de completar partidos que ya habían jugado el Real Madrid-Barcelona, que adelantaron lógicamente esta jornada. Cádiz igualó 2-2 con el Levante, dos goles de Roger para el equipo visitante, Perea y Juan Cala para el equipo gaditano, Valladolid y Elchi igualaron 2-2, Michel y Joaquín, los goles para los puselanos, para los de Almirón, Josán en dos ocasiones, Sevilla le ganó 2-1 al Alavés, en Narre y Suso, con Ocampos en cacha, Eder, el gol del Alavés, que no levanta cabeza desde que llegó Pitu Abelardo, batalla titular en cancha para el equipo de victoria, vamos a ver lo que pasa mañana con el Madrid, Zetafe le ganó más al Huesca, el gol lo hizo Arambarri, Betis le ganó 2-1 al Celta, cuarta victoria consecutiva del Betis, dos goles de Canales, el del Celta lo hizo Santi Mina, quinta derrota consecutiva del Celta, que pretende a Solari, jugador del Racing Club de Avellaneda, interesa mucho y Coguero lo pidió, el Villarreal igual 2-2 con el Granada, Peña y Moy Gómez de penal, por el equipo de Foyt y Rulli, y también Funemori, interesa a Montiel en el Villarreal, pero como segunda opción, me parece que se va a ir Montiel al Olympique de Lyon, el Granada, goles de Soldado y Kennedy en los a dos, Valencia igual 1-1 con los Asuna, una diversidad en contra, Caleri para el equipo de Pamplona, y el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Eibar, con dos goles de Lucho Suárez, uno a Lopanenca, y si hace dos goles más, Lucho Suárez se va a aumentar su sueldo, esto tiene que ver a descripciones del contrato que firmó con el Atlético de Madrid. La jornada 20 se empezó a disputar hoy, Levante va a salir igual 2-2, Dani Gómez y Russell para el Levante, le va a salir Alcalá y Oscar Plano. Mañana sábado, Huesca frente al Villarreal, Sevilla-Cádiz, Real Sociedad-Betis, a la vez Real Madrid, un Real Madrid muy disminuido mañana. Sin Zidane, por COVID-19, va a estar Dieguito Bettini, el ayudante de campo, dirigiendo al equipo Merengue. El domingo juegan Osayuna Granada, Elche-Barcelona, Celta-Eibar, Atlético-Valencia, y en una cierran Alete y de Bilbao, frente al Getafe. La segunda división, también tuvo partidos de entresemana, repasamos Zaragoza 2-0, Málaga llovió 1-1, Las Palmas ganó al Mallorca a domicilio 1-0, el Tenerife ganó 3-0 al Cartagena, el Español venció 3-0 al Castellón, la Ponce-Ferradina y el Girón igualaron 1-1, el Sporting ganó 2-1 al Frontal Abrada, el Sabadell hubo 1-1, y el Rayo venció al Mirandés a domicilio 2-0 con uno de los goles del argentino Oscar Trejo. La jornada 22 empezó hoy con dos partidos, empate, fue en la Brada y Alcorcón 0-0, y el Atlacente ganó 1-0 al Zaragoza con gol de Manu Fuster. Lo más importante que va a ocurrir en esta 22 jornada de segunda división se va a dar el día sábado, porque juegan Rayos frente a Mallorca y Girona frente a España en el mini derbi de Cataluña. Se va a jugar mañana, sin lugar a dudas, un foco atrayente para la división de Plata. Papo Gómez cerca de jugar en el Sevilla, se está negociando el pase de la Atalanta al Sevilla, veremos lo que pasa a partir del lunes, es otro de los movimientos que tiene el mercado de pases, y el Real Madrid se puso de acuerdo con Alaba, el jugador del Bayern Múnich, va a jugar en el Real Madrid, lo van a hacer oficial, y lo van a presentar la próxima semana, para que la gente se ubique, Alaba es el jugador del Bayern Múnich, en ese Barcelona-Bayer Múnich, en el Camp Nou, que Messi lo encarga y se demalla, bueno, ese es Alaba, va a jugar en el Real Madrid. Bien, para finalizar el informe del Turquito, y hablando de Real Madrid, está el tironeo por Mbappé, entre el Real Madrid y el Barça, los dos lo pretenden al astro francés, se habla hasta de un truque con Messi, parece un poco ilógico, pero el Real Madrid quería poner todo junto para llevar a Mbappé el próximo campeonato para jugar para el Real Madrid, y hablando de Madrid, el que mañana va a Vitoria para jugar con el Alavés, el de, como decía el Turquito, el de Pitubo Abelardo, mañana se va a celebrar el centenario del Deportivo Alavés, ante el Real Madrid. Seguinos también en Instagram, arroba Radio Furia, ok. Probaste la pizza gourmet más moderna y divertida, Almacén de pizzas, un nuevo concepto en pizzas, delivery 5263-9800, www.almacendepizza.com Vamos a hablar de la primera C, si les parece, luego hablaremos de las gallegas, tenemos un informe amplio del fútbol femenino, y también vamos a hablar de la primera de español, si bien algo comentamos, tenemos algunas cosas añadidas, y también para los socios del Deportivo Español, no se vayan, les comentamos la actualidad de la primera C, ya logró el ascenso, Cañuelas, allí pidiendo la hora, resistió el 0 a 0 frente a Real Pilar, y por la ventaja deportiva, de terminar como campeón de la apertura, logró el ascenso a la primera vez, por primera vez en la historia, el equipo tambero a quienes felicitamos. Real Pilar va a jugar mañana los 4 partidos por el segundo ascenso, cuarto de final, mañana Real Pilar y Tuzangó, Doxud Luján, La Madrid La Ferrere, y Argentino de Merlo, Deportivo Merlo, en el Clásico del Oeste, todos en cancha neutral, partido único, para definir la eliminatoria, y saltar a las semifinales del torneo de transición, buscando el segundo ascenso a la primera B Metro. Borrajo Propiedades, compra, venta, alquileres, tasaciones sin cargo, Ramón Falcón, 6,691, casi esquina, Lisandro de la Torre, en Liniars, 4,644, 4,644, 3,333, Frigorífico El Bierzo, desde 1957, La Familia del Sabor, 4,687, 87, 87, www.elbierzo.com.ar Segusur Batafuegos, venta y recarga, agente oficial Drago, nos avalan más de 25 años en el mercado, 4,912, 4196, www.segusur.com.ar El Rinconcito, variedad en pizzas, elaboración a la vista, Pedro Goyena 400, teléfono 4,921, 2261, El Rinconcito, un clásico en caballito. La Flor de San Juan, una tentación en pastas frescas, San Juan 1871, San Cristóbal, 4,304, 9860. En su taza, el mejor aroma café, licor café, solicite el sabor verdadero de un buen café, al 4,765, 0296. A todos nos interesa la salud de nuestras mascotas, Odonto Limp, es la solución para la higiene dental diaria, de nuestros animales, y para que la vejez sea plenamente activa. Cartílago Forte Señor, venta exclusiva en veterinarias. Cuando gritas en los goles del Deportivo Español, hacelo con seguridad. Marcelo de Estefano, productor de seguros, 155, 475, 6605, y viví tranquilo en los partidos. Pizzería Genova, la mejor pizza de Buenos Aires, frente al Gran Rex, y al lado del Teatro Ópera, en Avenida Corrientes 872, y también frente a la estación Lanús. Fábrica de embutidos Milu, calidad en su mesa, ricos, sanos, y de puro cerdo. Entre Ríos, 2215, Kilmex, 4250-3803. Club Residencia Tinitense Asturiana, una residencia geriátrica de excelencia, donde conviven mayores asturianos, españoles y argentinos. Guevara 35, Capital Federal, 4855-6253. BM Lubricentro, cambio de aceite y filtros, servicios en general, Avenida La Plata, 2366 en Capital, 4 924-7723. Fábrica de pastas La Luisita, Avenida San Martín, 1318, Scalabrine Ortiz, 2244, y Rivadavia, 4063, Capital. Ahora presenta, Panadería Vidal, Catering, Servicio de Lange, Avenida Castañares, 4886, Capital. Teléfonos, 4602-7901, 4602-8734. Faltan 10 minutos para las 10 de la noche. Último bloque de nuestra audición. Ariel, hablamos, si te parece, de las disciplinas deportivas. Comenzamos hablando, Marcos, del Bavi Fútbol, que en febrero va a comenzar la actividad, en lo que respecta a pruebas de jugadores, tanto para Liga de CAFI y la Liga de FEFI, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, desde la categoría 2008, hasta la categoría 2017 inclusive. Si hablamos de, también más pruebas de jugadores y de jugadoras, futsal, futsal femenino, se buscan chicas para la primera, tercera, cuarta y quinta división, martes y jueves, a las 8 y media de la noche, y los sábados, a las 8 y media de la mañana. Y si hablamos de futsal masculino, se buscan jugadores para la primera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y octava división, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, Marcos. Hablemos de las gallegas, un disfrute total, el fin de semana, el viernes hace una semana, nos visitaron aquí, el cuerpo técnico, y Laura Romero, la goleadora del fútbol argentino, en su totalidad, es del Deportivo Español, 42 goles hizo Laura Romero, hablando con un montón de gente, anodadadas por ver el talento de Laura, lo que juega, es cierto, el salto de categoría, la va a obligar a perfeccionarse muchísimo, Laura Romero, Español es de primera, lo decíamos el viernes aquí, con gran repercusión, la visita de Carlos Torres, de Hernán Clemente, el físico, de Laura Romero, muchísimas reproducciones en el canal de YouTube, suscríbete a Furia Española TV, y ves todos los programas también, después de emitirse aquí en Ecomedios AM1220. El partido del sábado, estuvimos ahí en vivo en Floresta, en la cancha de Olbois, qué gusto fue dar la vuelta olímpica ahí en Floresta, con las gallegas que le ganaron de principio a fin, la pasaron por encima, literalmente Ariel, estuvimos ahí frente a Comunicaciones, 5 a 2, pudieron ser más goles, y eso que habían tenido menos días de recuperación, habían ganado el triangular, contra argentinos Iván Fil el miércoles, Comunicaciones había goleado a Sarmiento el fin de semana, así todas las gallegas que estaban, mismo Laura Romero llegó con lo justo, literalmente cansadísimas, hicieron un esfuerzo notable, un equipazo el de Español, sobre todo, todo, colectivamente, desde Mariela Segovia, desde Micaela González, Maturano, Mica Maturano, Laura Romero, creo que es la columna vertebral del equipo, y por supuesto, después colectivamente, han acompañado para hacer historia, han hecho historia, vimos en la semana el partido de Boca-River, la final de primera división, 7 a 0 ganaron las chicas de Boca, campeonas en la primera era profesional del fútbol femenino, y viendo un poco la diferencia, obviamente que llegaron las mejores, y Español para ellos ya ha tenido una reunión, se ha incorporado al femenino Matías Vidal, quien fue quien había restaurado la disciplina hace como 4 o 5 años atrás, cuando no estaba el femenino en Español, trabajó incansablemente con el recordado Carlos Vidal, para hacer las bases, los cimientos, nosotros lo habíamos manifestado desde hace mucho tiempo, que eso fue valiosísimo, y Matías Vidal, con su aporte, con su humildad, su trayectoria, va a acompañar este proceso del fútbol femenino, muy importante poder acompañar, por eso también se están buscando sponsors que puedan sumarse al femenino de primera, que exige un montón de requerimientos, es cierto que va a haber un dinero que va a ingresar de AFA, pero que no alcanza, porque el fútbol femenino es profesional en primera división, se habla de 10 a 12 contratos que alcanzaría AFA, pero es un plantel, incluso primera y reserva exige el femenino, de 25 jugadoras, y además a algunas se les tiene que pagar un poco más, por ejemplo Laura Romero, que la vino a buscar Racing, me decían, la vino a buscar ya Racing, español peleando para que Laura Romero se quede, y después ver los refuerzos, las jugadoras que necesitan en algunos puestos para sumarse, habrá que tomar decisiones, el fútbol es así, tanto en masculino como en femenino, no habrá que olvidar a este grupo, por supuesto que hizo historia, pero me decían que ahí ya una planificación para poder construir una estructura sólida, que español haga las cosas bien, profesionalmente, en el femenino, que pueda ir de menor a mayor, que no sea solamente un paso efímero por la primera división, sino plantarse, hacer un dignísimo papel, y ir por más. Hay mucha esperanza, sé que hay mucha gente dispuesta a colaborar, así que desde este micrófono pedimos a aquellos que puedan contribuir con la causa del femenino, que lo puedan hacer. Y hablando en marco del femenino, el día miércoles 27 de enero a las 6 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Teleportivo Español, prueba de jugadores para la primera, y para la reserva del fútbol femenino desde los 15 a los 25 años. Bien, hay muchas cosas para contarles de femenino, pero vamos a ir despacito el domingo, vamos a ampliar este bloque con noticias, con novedades de los equipos que participan en primera división, el formato del campeonato, que va a empezar también paralelamente en AFA con la primera C, va a arrancar el primer fin de semana de marzo, cómo va a ser la disputa del torneo, qué va a pasar con Mitre, que es la indumentaria oficial, que tiene que proveer, imagino, de manera importante al femenino del Deportivo Español, y otras cuestiones que están organizando, incluso en una nueva oficina que ya se está moldeando debajo de la platea que tendrá el femenino del Deportivo Español, que sueña lo grande. Si corres igual velocidad, al que vas primero no podrás ganar, debajo del agua vos fumás, las medialunas del abuelo son Gardel. Suscribite gratuitamente a nuestro canal de YouTube Furia Española TV y podés ver en vivo todos los partidos del Deportivo Español vía Streaming Live HD, como si estuvieras en la cancha, pero con la pasión de Furia Española. 25 años junto a Español. Sabés, Ariel, que hay un nuevo contacto de WhatsApp para los socios del Deportivo Español, para regularizar su situación de las cuotas, para informes, para averiguar cuestiones del Deportivo Español. Lo hemos publicado en redes sociales, también lo hemos replicado de la página oficial del club, a tomar nota del WhatsApp nuevo de contacto del Deportivo Español, 11-2-776-0461. Todo indicaría, Marcos, que la cuarta, quinta división y la reserva del Deportivo volverían al trabajo también el lunes 1 de febrero por la mañana. Todavía no está definido el sucesor de Néstor Fernández, que no seguirá, él mismo lo ha manifestado, como técnico de la cuarta y la reserva. Me decían que hay algunos candidatos y esta semana se va a resolver esa cuestión. Te decía, Ariel, del tema del femenino, también se está trabajando en la nueva oficina del fútbol amateur, en la parte de edilicia, despacito, de manera silenciosa, silenciosa, se sigue trabajando en obras, han también mejorado la sala de lunch, lo han recondicionado, también el vestuario del árbitro se ha mejorado, hay mucho para hacer la cancha de primera división, las exigencias están a la orden del día, pero vendrá también la campaña de pintura que había quedado para el verano y se ha postergado, entendemos que ahora habrá que ver las temperaturas, bueno, pero es un tema pendiente la pintura de Duracril de las gradas rojas del Estadio España del gigante del Bajo Flores. Me decían, ya en el final de nuestra audición, Ariel, que están los balances, ya estaban los últimos cuatro ejercicios, pero al no poder hacer presencial la asamblea, aparentemente no se puede hacer virtual, no sé si se consultó a la IGJ, porque necesitan aprobar los balances para poder generar vínculos y poder avanzar. Por ejemplo, no sé si tiene que ver con esto de los balances, pero sé que ha tomado fuerza lo de Bolívar, lo del Bolívar, aquel contacto con el Bolívar de la Paz para poder hacer en un futuro la pretemporada en Deportivo Español y a cambio de mejorar las canchas auxiliares y también la pensión del Deportivo Español. Por último, para cerrar nuestro programa, está en mente y como prioridad lo del comodato, Matías Pantanal y vicepresidente de la corporación y una reunión que nos comentaba el presidente Diego Líaz para marzo para poder ojalá llegar a buen puerto. Ariel, hemos cumplido como siempre, nos quedaron cosas pendientes, pero si te parece el domingo nos reencontramos con nuestra audiencia. Hasta el domingo. Chau. Abrazo españolista. Buen fin de semana.